Ya, ya, así es Esto es mi estilo, vas a estar presente No necesito a quien me represente En el capítulo anterior atacabas mi juego Como eso no te basta, quieres sender un fuero Ahora lo que quieres es atacarme a matar ¿Qué coño es esto de risa? Me vas a matar Nos llamabas freaks por disfrutar del tiempo libre Además de no tener amigos no es mi culpa que seas pobre Me dices mi tiempo ha acabado Abre las orejas que esto ha comenzado Estás en casa y te llamas campeón Yo ya te he visto y no vi más que un mojón Sentado en el sofá jugando mano a mano Con la tele de tu padre y la play de tu hermano Si tú vuelas lo mismo me importa Que si la mierda flota Si, en la cueva tengo mis picadas Pero olvidas que vivo en una Kelly de cuatro plantas Y a ti que más te da con lo que robinada Lo mismo no hago nada como la acaricio en la navegada Eres un héroe con superpoderes Yo solo veo un alien sin mujeres Yo tengo mis herramientas para trabajar Tú solo naciste con cuatro mierdas para impresionar La ser para decir soy peligroso Tengo armas y rayos X para verle a los trasgradas Yo llevaré el látex puesto encima Pero no salgo vestido con el pijama A todas partes te vas volando Porque no tienes fondo ni para ir andando Yo no sé si esto me hace ser un tipo duro Pero sé que estos versos te están entrando por el cul Basta ya de lamentar Basta ya de llorar ¿Te crees que estoy compitiendo? Macho, yo me estoy partiendo Dedico mis fuerzas para hundiros a cuatro mierdas Dices, no tienes lugar en mi mundo Cuando todos sabemos que no tienes ninguno Estás preocupada en otro planeta Y vives del cuento por la jeta Yo salgo a cazar ladrones Y me enfrento a los payasos justicieros Tú solo persigues aliens Y para el colmo vas en calzones Capaces, sí, de destruir mi planeta Como destruyeron el tuyo por la jeta Siendo tu moreno y tu hermana rubia Me temo que tu madre se pasaba medio mundo por la piedra No me extrañaría que algún día Lex Luthor sea de tu familia Así que escúchame Toma nota de una vez Grupe, vete a trabajar y deja este oficio Que metes más ruido que un maleficio Y es que para vencerte no necesito rapear Solo con sacar una roca te vas a ir a cagar Yeah Quit Com La